Voy con el tema del incremento a los precios de productos de consumo básico, de consumo popular. Fíjese que el día de ayer, panaderos poblanos señalaron que están sufriendo las consecuencias del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Además del encarecimiento de materias primas como el huevo y el gas LP, ahora está subiendo el precio de la harina de trigo porque mucho del trigo que consumimos en México viene de esa parte del mundo, viene de Rusia y viene de Ucrania. El gremio de los panaderos enfrenta un alza en el costo de la harina desde enero de 2022. Un bulto de 40 kilos llegó a costarles entre 350 y 500 pesos. Sin embargo, a partir de marzo en algunos casos llegó hasta 900 pesos debido a que el trigo esencial en la elaboración de harina ya le decía que proviene de Europa Oriental. Mucho de ese trigo que importa México viene de esa parte del mundo. Así que los panaderos han logrado llegar a acuerdos gestionados por el gobierno del estado de Puebla con algunas empresas harineras de Puebla y de otros lugares del país para que a pesar del incremento les ofrezcan a precios preferenciales el bulto de harina. Por lo tanto, las panaderías adheridas a la unión de pequeños y medianos industriales del pan en Puebla han unificado y conservado el precio de pan de dulce en 7 pesos y el de la torta en 3 a 3.50 para no golpear el bolsillo de los ciudadanos. Y de ahí pues viene ya pues de muchos compañeros la desesperación, ¿no? Porque pues no encontraban cómo pues hacer redituable su negocio que fuera redituable, ¿no? Entonces esto de alguna manera pues viene un poquito a ayudarlos. Hoy Puebla amanece con ese ajuste ya en general, ya ahorita en cualquier lado vas a encontrar torta de 3 y 3.50 y pan de 6 y 7 pesos. Fíjese que la torta de 3 es la que lleva manteca, la torta de agua es la de 3.50. No entiendo por qué, no soy panadero. Si alguien me lo explica sobre la transmisión en Facebook de este programa se lo voy a agradecer porque es más cara la torta que lleva manteca y fíjese ahí está, 3 pesos la torta de manteca, 3.50 la torta de agua que es verdaderamente deliciosa. Bueno, esto que ve en pantalla es producto de la gestión que hizo la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla que se sumó para tratar de estabilizar el precio del pan a pesar del aumento en el precio de las materias primas. La dependencia exhorta a todos los panaderos del Estado a no exceder el precio de 3 y de 3.50 en la torta. Asimismo hace un llamado a las empresas involucradas en la venta de materias primas a no ser especulaciones con el precio de las mismas ya que ello genera un efecto negativo en la economía.